Bienvenidos, hermanos y hermanas, a escuchar la Palabra de Dios por medio de Dios habla. Hoy, el evangelio proclamado se hace un poco difícil de entender debido a la dureza de las palabras de Jesús. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Sencillamente, Jesús nos quiere decir que hemos de saber renunciar a las cosas que nos hacen daño, aunque sean cosas que nos gusten mucho, pero que pueden ser motivo de pecado y de vicio. Este evangelio es una colección de sentencias de Jesús respecto a las disposiciones para entrar en el reino de Dios. Humildad, sencillez, caridad con el prójimo, evitar los escándalos, y hace un serio examen de lo que hay que quitar o mortificar de nuestra vida, lo que impide el seguimiento de Cristo. No es fácil ser discípulo al estilo de Jesús, el enviado del Padre. Quien siga el camino del Señor deberá también tener la apertura necesaria para preocuparse de todos y saber valorar los carismas y virtudes de todas las personas. Que tengan paz los unos con los otros. En este día, escuchando la palabra de Dios, roguémosle a Dios, que nos conceda la gracia de no tener miedo a la cruz, al testimonio en verdad, pues solo así seguiremos siendo discípulos y juntos podamos participar de la vida eterna. Amén. 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 Amén.